Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre las energías renovables. Me llamo Ángel Jiménez y soy alumno de los Aresinos de Carabancho, concretamente del Ciclo Superior de Eficiencia Energética y Tremoso. Hoy os voy a enseñar a cómo utilizar el programa del C3X. Para ello, para poder descargarnos este programa iremos a esta página de Energía y Desarrollo Sostenible y concretamente en Procedimientos Simplificados por la Certificación Energética de Eficiencia Existente. Aquí nos podemos descargar el programa y el manual. Bueno, nuestra vivienda, en este caso la vivienda que vamos a certificar es intermedia, por lo que no tendremos ni cubierta ni suelo. Además, linda en todos sus lados con otras viviendas del mismo edificio, por lo que no introduciremos ni muros ni medianeras. Tampoco introducimos partes interiores, ya que tienen un comportamiento adiabático. Y bueno, este es mi esquema. Como podemos ver, tiene cuatro fachadas. Y bueno, iremos ahora al C3XX. Bueno, se compone de distintas pestañas y habrá que ir rellenándolas. Datos administrativos. Bueno, el nombre del edificio, la dirección, la provincia y la localidad y la referencia catastral. Bueno, para ello, iremos al catastro y nuestra vivienda, bueno, pone referencia catastral. La cogeremos de aquí. Debemos de tener en cuenta, bueno, es una superficie construida de 209 metros cuadrados, en la cual, bueno, es un almacén, vivienda y almacén. Se compone de tres plantas. Y bueno, la vivienda son 73 metros cuadrados. Por lo que, bueno, datos del cliente. Aquí se pondrán los datos del cliente. Datos técnicos de certificado. El nombre del certificador, en este caso soy yo. Y bueno, la titulación que lo habilita, que es técnico en Eficiente NG. Los datos generales. El año de construcción también lo hemos sacado del catastro. Aquí viene, en 1996. Por lo que lo pondremos. Y la normativa vigente es del año 79. El tipo de edificio es una vivienda individual. Y provincia y ciudad autónoma, Ávila y la localidad del Barraco. Ya nos cambiará el H1 y el H4. Cambiándolo, pues, nos pondrán otro tipo. Definición del edificio. Bueno, en nuestro caso son 73 metros cuadrados. Una altura de 2,45 metros. El número de plantas habitables es 1. Y ya por defecto nos pone la ventilación del inmueble. El consumo total diario de agua caliente sanitaria, la hemos calculado. Envolvente térmica, hemos dicho que se compone de muros de fachada y huecos. Los muros de fachada y huecos que son las ventanas. Como nos linda con otros edificios, pues habrá fachadas que no tendrán claridad, por lo que no habrá ventanas. Bueno, la fachada sur, mediante la longitud y la altura, nos ha salido una superficie de 12,89 metros. La orientación es sur, y lo podemos ir cambiando. Y bueno, como... En nuestra fachada hemos podido comprobar que está compuesta por doble hoja. Y que dispone de cámara no ventilada. Por lo que lo pondremos aquí. Doble hoja y cámara no ventilada. Y le daremos añadir. Posteriormente, la fachada oeste. La longitud son 4,65 metros y una altura de 2,45. Pondremos orientación oeste. Y es igual. El tipo de fachada es doble hoja con cámara. Y es no ventilada. Posteriormente, la fachada norte. Bueno, en nuestro esquema sería esta. En el caso es que el garaje y el lavadero, digamos que es en la planta de abajo. O sea que no nos contará. Digamos que la fachada nuestra sería esta. Y bueno, la longitud son 10 metros. Y una altura de 2,45 metros. Pondremos la orientación. Las propiedades térmicas. Pues... Son estimadas y el tipo de fachada pues igual. Igual que en todas. Y le daremos añadir. Y se nos ha añadido. Fachada este. Pues lo mismo. Un ojito de 7 metros. Altura de 2,45. Y por último la fachada sur. En este caso tenemos dos fachadas sur. Ya que una es esta fachada y la otra, como tenemos la terraza, pues aquí será otra fachada. Es cubierta, pero como entra claridad, pues digamos que es otra fachada. Una vez que tenemos ya la fachada, pondremos la ventana. En la fachada norte. En la fachada norte. Tendremos una ventana, que es la del baño. Por lo que la pondremos. No sé si en la fachada... Ventana del baño, pondremos el nombre. La longitud que nos mide. El multiplicador es la cantidad de ventanas que tenemos. En este caso es una. Nos calcula la superficie y el porcentaje del marco. Es el 20%. Lo pone por efecto. Y bueno, la sortividad es dependiendo del color que tengamos. Del marco. En este caso es blanco claro. Por lo que lo pondremos. Blanco claro. Bueno, tenemos dispositivos de protección solar. En este caso no lo tenemos, que es en el baño. Pero más adelante veremos que en el salón sí. Y podremos poner distintos parámetros. Volallizo, retranqueo, lamas horizontales. Todos los eses que he puesto yo en el salón. Bueno, en la terraza concretamente. Y lo podremos parametrizar. En este caso no tenemos nada. La ventana del salón. Que sería digamos esta. Pues nos mide uno por uno. Igual. Nos calcula la superficie. Bueno, antes no lo hemos dicho. Pero bueno. En los parámetros característicos del hueco. El tipo de vidrio. En nuestro caso son todos simples. Pues lo pondremos. Por defecto nos aparece doble. Y bueno. El marco es metálico sin cámara de aire. Sin rotura de puente térmico. En el salón es doble ventana. Y bueno. Pues no tenemos ningún tipo de dispositivo de protección solar. Pasaríamos a la cocina. Tierra. Y lo mínimo. Podríamos el nombre. En que fachada se encuentra. La longitud. La altura. La sortividad. Que era el blanco. El blanco. Y bueno. Un vidrio simple. Y por último. La fachada azul. Es la ventana del dormitorio 1. Que sería esta. Por lo que la ponemos. Y bueno. Nos mide una longitud de 1,3. Y una altura de 1,6. Nos sale la superficie. En este caso sí que disponemos de protección solar. En nuestro caso es un toldo. Que es de tejido translúcido. A 40 grados. De inclinación. El tipo de vidrio es simple. Y bueno. El tipo de marco es también metálico. Sin rotura del puente térmico. Una vez que tenemos esto. Pasaríamos al puente térmico. En el puente térmico. Por defecto. Nos salen estas. Pero bueno. Pilar. Pilar integrado de fachada. Que sí que le tendríamos. Contorno de hueco. Caja de persiana. Porque todas las ventanas sí que tienen persiana. Por lo que hay una ruptura del puente térmico. Y el programa no lo calculará. En fachada. Y en forjado no tendríamos. En forjado sí. Pero en solera no. Por lo que lo pondríamos. Y ya se nos pondría aquí. Es lo amarillo. ¿Vale? Bueno. Por último. Bueno. Las instalaciones. Aquí tenemos. Caldera de gasoil. El gasoil. Iríamos a características. Tipo de general. Caldera estándar. El gasoil. El gasoil. Es de gasoil. Es estándar. Y sería de gasoil. De gasoil. La superficie a calentar de ACS, bueno son 73 metros cuadrados, la potencia nominal nos la da por defecto y aislamiento de la caldera, bueno no es antigua, está bien aislada y mantenida, en este caso es esta y tenemos un depósito de acumulación, por lo que le pondremos. Bueno, aquí te dice con una acumulación, es de 100 litros y bueno puede variar entre 80 y 60 grados y bueno tenemos también unas bombas de calor, bueno tenemos una bomba de calor, pues se pondrá aquí bomba de calor y bueno aquí vemos que nos da un 220% de rendimiento. Aquí podemos poner en la antigüedad del equipo, de que año, nuestro caso es de 1996, pues se compraron casi a la vez, por lo que entre el 1994 y el 2013. Y bueno le daríamos añadir, no le reemplazamos porque ya le tenemos y bueno la calificación energética que nos ha salido es la E, la verdad que no es muy buena pero bueno. Y ya estaría, espero que os haya gustado y muchas gracias.